Igual que en tierra suelta, la humedad penetra Así penetras tú, poquito a poco Pudiéramos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me aliviará el dolor, que otro amor dejó Dentro de mí Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo